Los resultados que pudiéramos ver a corto, a mediano y a largo plazo de estas mesas de trabajo que se tienen actualmente con el Ejecutivo Nacional, entendiendo que la Vicepresidenta Ejecutiva llegó al Congreso que ustedes realizaron este mes de julio. Sí, bueno, recientemente nosotros tenemos infinidades de reuniones, porque siempre hay que seguir avanzando y no es un solo tema del que hay allí, y también surgen otros. Una de las mesas recientes que se creó, incluso con la parte de la agroindustria, es el tema del diésel, de manera tal de ver cómo se les puede ayudar y me voy a explicar. En el caso de la agroindustria, tú no puedes llevar un tractor a que él se surta en una bomba de gasolina, entonces tú tienes que llevarle a ellos o ellos a sus fincas o sus cuestiones, no solo el diésel para los tractores, sino para las plantas eléctricas. Ahí hay un transporte, es decir, ellos les va a costar en principio un poco más de la tarifa que se acaba de anunciar, porque tienes un transporte adicional. Ahí lo que se está hablando, y estas mesas así lo han hecho, se va a evaluar la manera tal de subsidiar un poco a la agroindustria, de manera tal de que los efectos de la eliminación, como lo dije anteriormente, del subsidio al diésel, no les pegue tanto, porque la agroindustria tiene un problema de flujo de caja, porque ella recibe mucho dinero en un momento en tiempo, pero después deja mucho tiempo sin recibir dinero. Entonces, ahí esas mesas van a lograr sus frutos en ese particular, de manera tal de que ahí se vean identificados el tema o lo que es el sector de agroindustria. El acceso al crédito, señor Pizela, que ha sido un drama para todos los sectores productivos del país, ¿cómo avanza? ¿Qué se ha conversado sobre eso? Bueno, ¿sabes qué? En muchos de los casos, a veces yo escucho y todos escuchamos los voceros de que no hay crédito. Les voy a contar algo, sí hay crédito. Para el cierre del año 2022, la cartera de crédito cerró unos 500 millones de dólares. Hoy, al 30 de junio, está en 1.022 millones de dólares, es decir, se ha incrementado al doble. ¿Qué sucede? Y la pregunta es, ¿es suficiente o no es suficiente? Y vamos allí. Hay que seguir avanzando en esa materia. Nosotros, Venezuela, en un momento del tiempo, la cartera de crédito de los bancos ocupaba aproximadamente un 14% del PIB. Hoy, apenas 1.6%. ¿Qué te quiero decir con ello? Hay que seguir avanzando en eso. No solo para el crédito nuestro, a nivel de empresa, comercio e industria, sino también a nivel personal. Eso dinamizaría mucho lo que es el tema del consumo. Para eso se va, hay que ir avanzando en esa materia y los resultados están allí. Y se va a seguir avanzando en ese particular de manera tal de que en este segundo semestre, quizás compensemos la caída en muchos sectores. En el caso del sector industrial, porque tuvimos sectores disímiles, lo que es alimentos y medicinas subieron, pero tenemos otros sectores que bajaron. Entonces, hay que abocarnos a esos sectores que disminuyeron en ese primer semestre o en ese primer trimestre, como es la encuesta de coyuntura que nosotros sacamos de manera tal de ir nivelando estos desequilibrios que existen. Y las previsiones para lo que queda de año, señor Pizela, entendiendo que el 2023 empezó un poco más lento de lo que se esperaba, pero las previsiones para lo que queda de 2023, ¿cómo están en el sector de la industria? Sí. Nosotros en la última encuesta de coyuntura decrecimos 1.5%. Se estima que en este segundo trimestre aproximadamente se nivele y haya un ligero crecimiento en el segundo semestre. Y las expectativas que tenemos para el año 2023 es tener un crecimiento entre 0 y 2%. Para ello va a ser fundamental lo que estamos haciendo ahorita, que es lo que hace con industria incidir, influir en políticas públicas que favorezcan un entorno para la producción, hacernos más competitivos de manera de ir creciendo, abarotar nuestros costos, generar empleo y recuperar el poder adquisitivo. Si todo esto se va dando y con el favor de Dios seguimos avanzando en esta materia, esas son las previsiones que tenemos nosotros, pero pueden cambiar también positivamente en función a lo que te estoy diciendo. Uno de los factores principales para nosotros es que la inflación se contenga, es decir, que el déficit fiscal vaya reduciéndose. Si bien en los últimos cuatro meses tenemos una inflación de un dígito, pues ese mes es a veces el año de muchos países, es decir, hay que seguir avanzando en esa materia. Para ello es fundamental que el Estado tenga mayores ingresos y que ese déficit fiscal se vaya controlando y a su vez la inflación. Uno de los factores que ha influido positivamente en ello es la entrada de Chevron, aunque es poco, pero la economía nuestra es tan pequeña que cualquier movimiento se hace sentir. Es decir, aquí con la entrada de Chevron se ha logrado estabilizar lo que es la tasa de cambio y la inflación, pero todavía existe porque hay un déficit fiscal. Es por ello que hacemos votos en cuanto a la flexibilización de las sanciones y que vengan muchas otras empresas de petróleo, porque es fundamental para nosotros. Nuestra economía la va a determinar el petróleo, lamentablemente. Es decir, nuestro techo existe allí. Si existen mayores ingresos para el Estado, para el país, nosotros vamos a seguir creciendo y con ello controlando el gran tema o el gran problema que tenemos que es la inflación. Hacemos votos porque entren otras empresas como Enix, Repsol y así sucesivamente, y tengamos un mayor ingreso para el país, lo cual nos va a conducir positivamente a un mejor futuro. Las industrias que están mejor en este momento en el país y las que no lo están. Sí, hay dos sectores que son los primeros que destacan y se mantienen y son más fuertes. En primer lugar, alimento y en segundo lugar, medicina. ¿Por qué? Porque tu ingreso, lo primero que tú destinas es alimento y posteriormente a medicina. Y hay sectores transversales, por ejemplo, el tema de la industria química, calzado, textil, y al igual que otra, se ven sumamente perjudicados porque es lo que te alcanza después del poder adquisitivo. Es por ello que tenemos situaciones disímiles. Yo te dije que habíamos decrecido 1.5%, pero estos dos sectores que te indiqué anteriormente lograron crecer poco o mucho, pero crecieron y los otros están por debajo. ¿Por orden de prioridad social? Es por orden de prioridad. Es por ello que hay que seguir avanzando. Como yo he dicho, en muchos casos yo compro venezolano. Eso es un indicativo de a dónde debemos ir. Pero para comprar venezolano también me tengo que hacer más competitivo porque evidentemente a veces no prela el corazón, sino prela el bolsillo. Y cuando tú vas a comprar algo, evidentemente a veces tú sabes que estás comprando algo que no está producido en el país, pero está más económico. Pero vamos a avanzar en ese particular. Lo que tú nombré al inicio del programa nos va a hacer más competitivo. Es un largo camino todavía que tenemos que recorrer. Pero como a veces decimos mucho, los industriales estamos acá. A pesar de todos los problemas que hemos mencionado acá, la industria nacional sigue generando empleo. La industria nacional genera actividad económica y por ende genera ingresos a nivel de recaudación de impuestos. Y nuestro objetivo principal es hacer que nuestros trabajadores obtengan un beneficio acorde con lo que ellos hacen y se recupere el poder adquisitivo.